¿Qué es un capellán? Un capellán es un representante de una tradición religiosa que trabaja en departamentos de cuidado pastoral de organizaciones tales como prisiones, hospitales, universidades, unidades militares, capillas privadas y gobiernos. El propósito principal de los capellanes es servir como fuente de orientación espiritual y emocional para las familias, pacientes y residentes de esas organizaciones. Los capellanes pueden ser hombres o mujeres de cualquier denominación. Las funciones de los capellanes incluyen Orientación espiritual Para individuos y grupos que podrían estar atravesando tiempos difíciles al proporcionarles asesoramiento espiritual basado en su particular doctrina religiosa. Oración Los capellanes deben tener conocimiento de la oración relevante para necesidad de sus clientes y la denominación del capellán. Servicio a la comunidad Los capellanes hacen el esfuerzo en desarrollar relaciones con voluntarios y administradores en su comunidad para consejería y educación. International Chaplain Academy USA Es una institución autorizada por el Franchise Tax Board, el California Department of Justice y California Secretary of State. International Chaplain Academy USA ofrece una formación y certificación para convertirse en un capellán para su comunidad. Para obtener más información, póngase en contacto con el Dr. Santos Hernández al 323-246-1187 o con Pastor Daniel Praniuk al 626-421-3378 Justo!